La Fiscalía General del Estado informó a través de un comunicado que integró un equipo especializado de investigación que trabaja arduamente en las diligencias para esclarecer y dar con el paradero de los responsables del homicidio de quien era el director general del Instituto Tecnológico Superior de la Venta, Wimanguillo, ocurrido la tarde de este viernes en esa localidad. Ante la alerta a las autoridades por lamentable suceso, elementos de la Policía de Investigación de la Unidad Especializada de Homicidios y los servicios periciales acudieron de inmediato. El cuerpo de la víctima ha sido trasladado al Servicio Médico Forense de Villahermosa junto al vehículo en el que se transportaba para la necropsia de ley y las tareas de análisis criminalístico a través del equipo especializado. En tanto, se recopiló información de manera inicial para que el fiscal del Ministerio Público integre la carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso y se puedan generar las líneas de investigación que haya lugar. La Fiscalía General del Estado reitera que cuenta con el personal, equipo e infraestructura con el que realizará las acciones necesarias de forma exhaustiva, con el objetivo de dar una respuesta institucional por un Tabasco más seguro y en paz. Noticias TVT.